Uf, uy, ya hay muchos chismecitos de tus programas favoritos de Azteca 1 y te voy a contar todo nuestro nuevo video podcast de lo que uno se entera. Todos los miércoles a las 3.30 de la tarde, donde siempre tendremos a los invitados de los realities y programas del momento. Nos visitarán eliminados, conductores y más invitados especiales para comentar, debatir y responder todas tus preguntas en vivo. Yo soy El Chicken y te espero los miércoles a las 3.30 por TikTok y Facebook de Azteca 1 y después en YouTube y todas las plataformas de podcast.